Son muchas horas de trabajo, pero claro, como dice el refrán, salna con gusto nos pica. Y entonces, como nosotros disfrutamos con nuestra afición, con nuestro hobby, con nuestras necesidades de esto, pues la verdad es que lo disfrutamos cuando estamos haciéndolo. Y no echamos las horas. Las horas se nos pierden en el camino y no las echamos en cuenta. Y si hacen falta más horas, echamos más horas. Pero llevo siete años montando el Belén y en mi casa bastante más. Lo que pasa es que yo no quiero que se pierda la tradición, porque la tradición es que nos están comiendo. Y para los niños que lo vean, que ellos sigan la tradición de las personas mayores. No nosotros, que nosotros vamos a durar muy poco, pero que sigan los niños esta tradición, porque es divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!